...para Diana Mitros, 9.25 en dificultad, 9 bienes de ejecución, no, 9.10 en artístico, 9.050 en ejecución y aquí está ahora la cazaca, Ana Aljavieva. ¿Sabes quién es la entrenadora? La entrenadora de Costina. Ah, claro. Uy, es verdad, que pasaba años. Sí, mítica, sí, sí. Además, Costina, que es mi... si no está preferida. Cada vez que la veo, me viene ella a la cabeza. La foto mítica que ella había apoyado en Alicante, observando los entrenamientos. Tan guapa. Qué pena de gimnasta, qué buena mujer. Sí, consiguió lo que tanto deseaba, ¿no? Al final. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien a ser! ¡Vamos! Fíjate la cantidad de gente que hay en el pabellón hoy, ¿eh? Sí. Ese grupo del fondo, todos los españoles con la bandera. En primera fila. Nos está tardando un poquito en colocarse. Nos está tardando un poquito en colocarse. En primer lugar para entrar a la bandera. ¡Gracias! De la montaña cuba, todos los españoles con la bandera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, ha salvado ahí también el último lanzamiento que le iba detrás y ha decidido cambiar la recogida hacia el otro lado Ha dado la vuelta claramente a recogerla Tiene un giro que es en subida dorsal que siempre le cuesta mucho hacerlo bien a la vertical para cerrarlo limpiamente Siempre acaba con un paso muy grande hacia adelante y me imagino que esa dificultad se la anularán Pero bueno, ya sabemos, es una gimnasta que cuando hace las cosas las hace pensando en hacerlas muy bien No vale a medias tintas y es bonito ver la limpieza que tiene ya en sus piernas y en sus pies Están ya con mucha carga de trabajo y bueno, a ver si aguantan bien la presión hasta el último momento Se ha anotado la nota de Ana Alavievia Vieva, 26.500 ha bajado ya de los 27, es la más Ya se han metido en esta clasificación gimnastas del grupo anterior Están sumando ahora un ejercicio de cada uno ya Gimnastas del grupo anterior, por cierto que estaba Carolina Y Carolina ha terminado en la duodécima plaza del grupo B De manera que será la final en la ducesima cuarta Y eso la aboca directamente al preolímpico del 16 o 18 de enero del año que viene Es el turno ahora de Kondáková Y eso la aboca directamente al preolímpico del 16 o 18 de enero de Kondáková ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me levantó casi del asiento, pero también es lógico, ella se está dosificando y ella quiere estar ahí en el podín como sea. ¡Qué velocidad! Parece un perdigón corriendo. Sí, a mí hay algo de ella que me llama mucho la atención y son las manos, las llevan exageradamente abiertas. Sí que es verdad que la música, hay momentos que puedes marcarlas abiertas, pero ya todo el rato, continuamente, es como, no sé, yo creo que... No consigue relajarlas, ya es una tensión continua con las palmas abiertas. Por casi una 28-100, dificultad 9-35, artístico 9-45, ejecución 9-30. Y si Joana Mitros está metida en este grupo, aquí tenemos a Delfín Ledú, que le ha costado sangre y sudor estar aquí metida. Se lo ha ganado a pulso, estamos en casa, también es cierto que es la gimnasta de casa y eso también se nota cuando una gimnasta compite en su país. Los jueces siempre te suelen tener un poquitito más de cariño en las notas hacia ella. Vamos a ver cuánto aguanta la presión, es muy veterana Delfín también, es que has competido con ella. Sí, sí, además es una gimnasta que suele competir muy bien y muy correcta. No tiene unas condiciones espectaculares, pero es correcta. No acuerdas entrenadoras en los Juegos del Mediterráneo de Almería, qué broncas la he hecho. Por épica. Es difícil competir en esta situación también. ¡Gracias! 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 Muy bien, ha estado muy bien. Qué sacrifía, ¿eh? Sí, con toda la presión que tiene por competir en casa no es fácil y ha estado muy, muy bien. Es una gimnasta, como ya te he dicho, muy correcta y me ha gustado mucho. Ella los fuetes los hace muy bonitos. Estos giros, mira. Estos giros, para el que no sepa lo que son fuetes, es el que no está tan metido en la materia. Lo suele hacer bastante de libro, o sea, le dan, trabaja mucho. Este es un estilo de fuetes, tiene otros muchísimo más completos, más largos, pero sí que es una gimnasta que es muy limpia. Entonces las formas las hace y se ven claras, ¿no? Es como, para el que no le quede claro, que lo vea, ¿no? Y no ha estado nada imprecisa, ha estado muy correcta. Todas las recogidas han ido bastante a su sitio. El último lanzamiento, que también era fuera del campo visual, ha estado hasta el último momento con esa recepción y se merece. La verdad es que me alegro mucho por ella también. Pues fíjate, se va a la primera posición con Datuva. En la primera rotación y adelanta Canaeda. Se llevan cincuenta centésimas, bueno, todavía han quedado tres ejercicios. Pueden pasar muchas cosas. Esta es Juliana Trofimova, compite sola. El hecho de venir sola también es un inconveniente. No tiene ser la ropa del equipo. Pero tiene el de Rusia. Son sus primas las rusas, eso es. En fin, que bueno, que las españolas al Modena están muy al Modena. Tú ya me quieres devolver a la competición, si ya te veo yo. Carolina ha quedado vigésimo cuarta, va a quedar vigésimo cuarta, tendrá que ir al Proolímpico y allí tendrá que jugar la plaza para estar en los Juegos. Y mañana será el turno ya de las conjunteras. Madre mía, ahí sí que lo vamos a pasar mal. Paloma me presenta las seis primeras para ir directamente a Londres. Vamos a ver a la Uzbeca. ¡Vvida! ¡Viva lazada! ¡Viva lazada! ¡Ahí va! Ahí está. 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 que fue en el mundial, porque en el europeo aún le faltaba estar a tope y bueno, poco a poco, después de una operación las cosas no son nada fáciles y tiene que ir cogiendo la confianza, se ha empezado a ver durante el ejercicio que sí, que iba cogiendo fuerza y podía ir cerrando los giros, los lanzamientos y para mí ha estado bastante bien, yo creo que es el mejor ejercicio que le he visto desde que... En estos días, claro. Sí, sí. Bueno, para todos aquellos que se incorporan a la retransmisión en Teledeporte, hemos estado en directo desde el inicio de la competición, ya han pasado un ejercicio cada una de las gimnastas, nos quedan tres rotaciones por ver cómo termina esta competición, no hemos llegado ni siquiera a la mitad y está claro que Rusia es la dominante, daría con Dakova primera, Kanaeva segunda por 50 centésimas, de momento la tercera plaza para Silvia Miteva, que hoy ha salido muy bien, Alía Garayeva, la que teníamos esperando para comenzar, está en cuarto lugar, Livo Charcasina de Bielorrusia quinta, Lina Maximenko sexta, y esta niuta séptima, ese grupito de Miteva, Garayeva, Charcasina, Maximenko y esta niuta, yo creo que son las que van a luchar por una medalla de bronce que se me antoja dificilísima, han terminado ya las gimnastas del grupo B, donde estaba Carolina Rodríguez, que ha quedado en último lugar, la duodécima posición, y esto obliga a Carolina a ir al preolímpico, que se disputará en enero, puesto que solo las 15 mejores gimnastas que terminen de la clasificación de hoy consiguen plaza, no para ellas, sino para el país, para ir a los Juegos Olímpicos.